Si tú supieras vida mía Lo que he sufrido por tu cariño Cuando estabas tú conmigo Todo brillaba para mí Como quisiera estar contigo Para llenarte de besitos Y estrecharte entre mis brazos Y darte todo mi amor Yo no puedo soportar ya más ausencia Y sin ti no podré vivir jamás Tú me haces falta, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde estás amorcito de mi vida? Ven regresa a mí Yo no sé dónde estará mi amorcito Pues no sé por qué me abandonó Aunque no vuelvas, te he de esperar En donde quiera que estés Mi amorcito, ven regresa a mí Como quisiera estar contigo Para llenarte de besitos Y estrecharte entre mis brazos Y darte todo mi amor Yo no puedo soportar ya más ausencia Y sin ti no podré vivir jamás Tú me haces falta, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde estás amorcito de mi vida? Ven regresa a mí Yo no sé dónde estará Yo no sé dónde estará mi amorcito Pues no sé por qué me abandonó Aunque no vuelvas, te he de esperar En donde quiera que estés Mi amorcito, ven regresa a mí Mi amorcito, ven regresa a mí ¡Gracias!